Juventud es una tíada, marcha en pos de tu noble heredad Detonando la canción de un par, de saber y del honor De la enseñanza de la juventud, el muy alto queremos llevar Detonando orgullosos nuestra canción de amor Cantando la canción de ayer, recordemos con gratitud A nuestra sirena y mortal, observamos guiar Ejemplo de virtud y luz tenemos que imitar Luchar, 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 luchar hasta triunfar Cantando la canción de ayer, recordemos con gratitud A nuestra sirena y mortal, observamos guiar Ejemplo de virtud y luz tenemos que imitar Luchar, 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 luchar hasta triunfar